Seguimos en Ayacucho, la ONG Grupo Vigencia brinda un curso de cuidadores de adultos mayores dirigido a jóvenes estudiantes. Si usted está interesado, enterece de los detalles en la siguiente nota. Con la participación de la Organización Panamericana de la Salud, se desarrolla el curso de cuidadores de adultos mayores en Ayacucho. Profesionales de gerontología y geriatría de la ONG Grupo Vigencia fueron los expositores. El curso está dirigido a toda aquella persona mayor de edad que desee cuidar a adultos mayores, asimismo a organizaciones sociales de base que tengan entre sus integrantes personas mayores de 60 años, para que aprendan a través de este curso cómo cuidarlos. Como se decía, no solamente está pues dirigido a los profesionales de la salud, porque también nosotros tenemos en casa adultos y tenemos que saber cómo cuidar a estos adultos mayores. Nosotros mismos vamos a llegar a la vejez y tenemos que aprender cómo cuidarlos nosotros. Jóvenes estudiantes de carreras afines a la salud y las ciencias sociales también pueden participar de este taller. Los interesados pueden inscribirse en la oficina de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Huamanga.